Hola manitas como estan? Y si se preguntaran por que Ryze estoy usando mi voz normal ahorita? Y por que no elokendo como en los capítulos anteriores de esta serie el uso? Bueno, ya en un tiempo lo estaba pensando pero ahora si lo decidí Y en los próximos capítulos contando este voy a usar mi voz normal Porque eso me ahorra un poco de tiempo para no estar escribiendo, elokendo Y así rápidamente grabar mi voz y ponerlo todo Así que ojalá les guste el video y empecemos Amber Aposada como la hija de Fangui Tiene aspecto de link de Zelda Ocarina of no se que Pero versión femenina Con orejas de elfo y la nariz mas punteguda que su propia flecha Muy hermosa por cierto Estadísticas Tiene fuerza de 6 cuadros Destreza de 6 cuadros Defensa de 3 cuadros Y velocidad de 7 cuadros Como dos únicas armas Tiene el arco Opal Y las catars Es una leyenda pongamos de débil solo por su poca defensa Pero lo compensa con su alta velocidad de movimiento y ataques Con su equilibrada fuerza Y con 1 o 2 Sí, rotitos por ahí Ya sabrán cuáles Como primer skin tenemos a Ember por defecto Descripción No se debe jugar con la hija de los Fangui Esta cuesta 5400 monedas de oro Sombra nocturna Ember Descripción Hay muchas cosas que pueden matarte en el bosque Pero esta sobre todo Radiante Ember Radiante Ember Descripción Tan brillante y mortal como el sol Guardián de la arboleda Ember Descripción Ella no es del corazón de Fangui Ella es el corazón de Fangui Guardián estelar Ember Descripción Disparando a estrellas, asteroides y a cualquier otra cosa que represente una amenaza El cazador Ember Descripción Acechando monstruos con una única flecha de plata cada vez Corazón de dragón Ember Descripción Regalos místicos del Fangui Bono El timón del dragón posa con las acciones de Ember Según la historia, ningún mortal ha visto el centro del bosque de Fangui La magia es demasiado densa El peligro es demasiado intenso Ni siquiera los elfos que viven en los bordes de Fangui se atreven Ni los aventureros e insensatos que se adentran al bosque en busca de caminos hacia otros universos Ni los demonios y las bestias que se ven atridas por su magia Ningún mortal salvo Ember Durante miles de años Ember casó en los caminos siempre cambiantes de Fangui Con su lobo Ash y su cuervo Yarra Protegió a Fangui de sí mismo Y protegió los mundos limítrofes del bosque de Eldritch Luchó contra los primordiales Se hizo amiga de un solitario minotauro Rescató a un vikingo curioso perdido en el corazón de Fangui Cabalgó un dragón salvaje a través de la tempestad en el corazón del bosque En la antigüedad, antes del Valhalla Las fronteras de Fangui conlindaban incluso con Asgard Y Ember paseaba con los primeros guerreros entre los poderosos árboles Que hoy Dan forman los cimientos del bosque Ahora en medio de la gloria de su otra vida en Valhalla La mente de Ember está fija en Fangui Y Fangui llora a su hija predilecta Con Ember en Valhalla Ahora pasaré a hablar desde la historia Pero más resumida y con detalle Fangui Es una tierra llena de secretos, magia y cosas raras como hermosos Un lugar lindo pero peligroso, como tu ex Este lugar fantástico es el que estamos viendo ahorita de fondo Se podría decir que es el hogar de Ember Ya que ella ha defendido esta tierra por mucho tiempo En algún punto se hizo amigo de Teros, el Minotauro Y ayudó en su camino al Gran Vodlar Este lugar en las próximas historias que daré a conocer Se volverá a costumbre mencionar su nombre Ya que este bosque es importante en varias historias de las leyendas Hace mucho tiempo Fangui limitaba con Asgard Y era más fácil ir entre mundos Bueno con el tiempo los caminos se fueron perdiendo Pero aún hay algunos pocos que Ember conoce En el tiempo de Valhalla O sea en la actualidad se podría decir Fangui está sumido por el caos Y Ember está preparándose en Valhalla Para poder fortalecerse y poder volver a Fangui asustado normal Los estudiosos creen que el bosque salvaje es una anomalía del espacio y tiempo Muy parecida a la que se observa en los agujeros negros Colina con muchas realidades Y en teoría sirve de puerta hacia otros mundos Pero inevitablemente cualquier viajero que osara disfrutarla Se desintegraría en el camino Escrito en la criptobotánica miscelánea de Smith Si tengo que separaros de nuevo ninguno de los dos se quedará en Fangui Y esto va para cualquier dragón que haya por aquí Diálogo dicho por Ember Y bueno chicos esto ha sido todo Ojalá les haya gustado esta vez con mi voz Este tipo de videos Seguiré con la serie todo este mes Este mes es puro brahalla Así que si les ha gustado Dejen like, suscríbanse Y activen la campanita Para que les llegue más rápido Cualquier vaina del mundo Cuídense, hasta la próxima ¡Suscríbete!